En el marco del Norte en verano, Arnaldur Arnarson, guitarrista islandés, estuvo de visita en la institución. El maestro, ganador de varios premios en concursos internacionales, dirigió durante cuatro días un taller de guitarra a estudiantes de música y personas interesadas en reforzar sus conocimientos sobre este instrumento. El curso consiste en esto, que los estudiantes de instrumentos, de guitarra, tocan y hacemos unas clases abiertas aquí con oyentes, tratando su música y cuestiones musicales, técnicas. El destacado intérprete de la música de Bach y reconocido profesor de guitarra de varias universidades de Europa y Estados Unidos, brindó un concierto en homenaje al guitarrista Julian Brim, interpretando obras de este y otros artistas. Gracias. En el marco del Norteuc Los participantes del taller también presentaron su repertorio de guitarra en el concierto de cierre realizado en el Auditorio de Uninorte. Al principio tiene un poco de nervios porque uno está en la expectativa de que es una clase magistral con un profesor extranjero que tiene un gran nivel académico, entonces uno piensa que la rigurosidad va a ser bastante y al principio se sienten bastante nervios, pero cuando uno empieza a interpretar la música y a ver las menciones que le hace el profesor y las correcciones uno siente, se van perdiendo los nervios y uno va mejorando su interpretación. El espacio, organizado por el Departamento de Música de Uninorte, ofrece a los jóvenes músicos la oportunidad de conocer de cerca la experiencia de artistas con trayectoria.